Además, apoyando a la mujer, como dicen aquí, no tenemos miedo de apoyar la igualdad ante todo respeto. Esto es lo que es Gol y Belleza, el programa de fútbol femenino que apoya a la mujer alrededor del mundo y hoy en las Naciones Unidas, directamente desde la calle 47 y Tercera Avenida, de Nueva York para el mundo, diciendo presente.